Compartimos la gran alegría de la ceremonia de gratificación de la madre Catalina María de Rodríguez. Una alegría de todos nosotros, compartida con el pueblo de Dios que peregrina en Argentina y por el cual damos gracias a la más misericordiosa de Dios que nos ha permitido vivir esta gran alegría, este don único, todos juntos en la ceremonia del sábado 25 de noviembre. Que sea para todos nosotros el inicio de un camino en la luz y en el amor de Dios al ejemplo de vida que nos ha dado la madre Catalina María de Rodríguez.